miren en esta última parte de la entrevista de Luis con el director del periódico El Día él habló de un tema al que yo me estaba refiriendo en el día de ayer en el programa habló de la política exterior habló de algo que este país no ha tenido nunca profesionales en el ejercicio de una verdadera política exterior habló en sentido general de lo que piensa con la política exterior y también de manera particular lo que va a ser la política exterior de la república dominicana con sus socios fundamentales como Estados Unidos Haití verdad y esos esos países que dada la naturaleza del vínculo que tenemos con Haití se comparte el mismo territorio y frontera y Estados Unidos es el principal socio comercial de la república dominicana y más de dos millones de dominicanos viven allí Luis se refirió a eso recordé cuando Luis hablaba de la política exterior de por ejemplo de Hipólito Mejía que aunque hubo Tolentino di para a mí me parece que fue el último profesional de la diplomacia la última persona con verdadero interés y con característica de diplomático que ha pasado por la cancillería porque imagínense ustedes Andrés Navarro el señor Morales troncoso que tenía ahí el partido reformista y todo eso un negocio Miguel Vargas Mardonado que tiene sus socios del PRD en esa trinchera Hugo intentó ahora qué pasó con Hugo hay era Hipólito el presidente para que ustedes vean lo que sabía lo que le importaba a Hipólito Mejía la diplomacia en un momento en que estaba el presidente de Chile aquí Hipólito Mejía recuerden ustedes le dijo delante del canciller delante de Hugo al presidente chileno le dijo a mí me gustan esos vinitos malos de ustedes el Messier es que bebe esos vinos buenos franceses pero yo me conformo con esos vinitos malos de ustedes los chilenos me dijo al presidente de Chile en un momento serio en que se intentaba concretar acuerdos con Chile entonces para que ustedes vean lo que lo que hemos tenido de de política de relaciones exteriores entonces miren lo que dice el presidente electo Luis Abinader y este es el último segmento de la entrevista así que le dejo con eso y nos vemos el lunes buen fin de semana señor presidente el servicio exterior de la república dominicana ha sido siempre muy cuestionado por la amplia la gran cantidad de personas que tiene y los dominicanos que tengan el exterior dicen que se sienten un poco abandonado también cuál es la en ese sentido quiero hacer una pregunta en tres direcciones uno atención al dominicano que reside de la diáspora dominicana eficientización del servicio exterior y cuál es la política exterior que pretende implementar Luis Abinader corona mira son tres preguntas muy importantes mira en en todos los sectores pero ahí se va a notar una gran reforma en el sector en el servicio exterior y en el ministerio de relaciones exteriores primero lo que tiene que ver con la política exterior nuestra república mexicana no tiene política exterior nosotros sí vamos a definir una política exterior especialmente con los países donde tenemos que tener una relación muy especial caso eeuu y que es nuestro principal aliado y que vamos a continuar y a extender en una a unos acuerdos y alianzas sin precedentes en lo que tiene que ver con el comercio en lo que y la y la atracción de inversiones de empresas norteamericanas hacia república dominicana especialmente en el área de zonas francas en términos de la lucha contra el narcotráfico y y el crimen internacional y también en términos de asesoría general el caso de haití el caso en en el caso de haití tenemos que también tener una política exterior que sea de ganar 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 para haití ganar para nosotros somos dos países donde vamos a impulsar su desarrollo pero también haití tiene que colaborar con nosotros en que ellos mismos controlen la inmigración y nos ayuden a controlar la migración de haitianos hacia república dominicana nosotros le vamos a ayudar internacionalmente a colaborar para que mejore su desarrollo y que puedan tener realmente una política de desarrollo pero nosotros no podemos cargar con haití nosotros somos un país también con demasiados problemas para nosotros encargarnos de otro país que es el país más pobre del hemisferio occidental entonces tenemos que tener una verdadera política inteligente para con haití y que la vamos a definir sin crear conflictos pero que la vamos a definir con el control migratorio y también con en términos de lo que tiene que ver con la salud no hacemos nada nosotros vacunando aquí en república dominicana si no están vacunados nuestros vecinos haitianos y también lo que tiene que ver en una colaboración especial con la policía de haití con el crimen tú sabes por ejemplo que muchos criminales pasan la frontera y de ahí se van a otros países entonces nosotros tenemos también que tener mucho mayor control de la frontera y después con muchos países por ejemplo en el caso de españa que también tiene muchas inversiones especialmente en el sector turístico tener una relación especial de coordinación y de respeto a la institucionalidad y la seguridad jurídica el caso de méxico brasil canada también que son que son los países donde muchos de nuestros inversionistas provienen y en el caso también de que tenemos una relación comercial importante que es en el caso de la república popular china la república popular china te la menciona de último es justamente nuestro último gran reto en política exterior sé que usted tuvo una reunión reciente con el de cortesía con el embajador de china la república dominicana cuáles serían como las prioridades de luis abinader con china y cómo manejar esa relación con china manteniendo buenas relaciones con nuestro principal socio comercial que es eeuu si mira yo me he reunido con con a pocos días de las elecciones con la embajadora norteamericana y tuvimos un almuerzo y una una sesión de trabajo y también lo hemos tenido con otro embajador y ahora lo tuvimos también con con el embajador de la república popular china yo le he dicho y digo públicamente lo que también le he dicho a al embajador y lo cual es nuestra política exterior nosotros tenemos una relación especial con eeuu donde tenemos más de dos millones de dominicanos viviendo en eeuu donde tenemos nuestro principal socio comercial ese eeuu donde nuestro principal emisor de turistas estados y nosotros tenemos que tener esa esa relación especial y de alianza con eeuu ahora eso no nos impide a nosotros también tener unas relaciones satisfactorias con la república popular china en términos de inversiones que quieran que quieran tener compañías chinas en áreas que no sean estratégicas para la nuestra seguridad finalmente ya el tiempo se nos está agotando pero hay una pregunta que quiero hacerle que rol jugaría el partido revolucionario moderno en en el gobierno o sea la relación partido gobierno como la ve luis abinader mira nosotros ganamos y fui el candidato del partido revolucionario moderno por cierto un partido joven de cinco años y llegamos al gobierno lo cual es se ve que es un partido que ha hecho las cosas bien y es un partido también que nos está acompañando muchos de sus dirigentes en el gobierno ahora yo soy el presidente de todos los dominicanos jose yo gané la mayoría con nuestro partido y nuestros aliados y sacamos casi un 53 por ciento pero yo voy a gobernar para el 100 por ciento los dominicanos y eso está consciente también nuestro partido que ellos tienen que ser nuestra base de apoyo política social para ayudarnos a hacer un buen gobierno pero en el gobierno también hay miembros de la sociedad civil gente que no son políticos y que tiene pero tienen el interés de servir a nuestro país así que nuestro como te repito el prm nuestra base política social pero yo voy a gobernar y para y estamos tomando medidas para mejorar la calidad de vida y representar a todos los dominicanos no importa el partido que a qué tipo de oposición aspira ruiz abinader que le hagan a una oposición responsable una oposición crítica una oposición responsable y crítica y un también una prensa crítica nos ayuda a ser mejor gobernante yo no no tengo ninguna ningún problema en que nos hagan críticas y cuando sean críticas que consideramos que son injustas pues vamos a explicarla y vamos a hacer un gobierno también mucho más común que se comunique más con la prensa que tenga mucho más contactos y ruedas de prensa para que nos hagan las preguntas que consideren yo creo que es que una una oposición crítica responsable ayuda a ser un mejor gobierno cuando dentro de cuatro o ocho años usted tiene la opción de postularse nuevamente constitucionalmente en cuatro o en ocho años luis abinader abandone el palacio nacional y vaya a su casa que le gustaría como le gustaría que los recordarán los dominicanos al gobernante luis abinader que sea un presidente que hizo las grandes reformas que necesita la república dominicana el presidente reformador el presidente que construyó una institucionalidad fuerte en nuestro país el presidente que desarrolló y que pudo en términos hizo las grandes reformas en el sector salud y llevó a la universalidad de el seguro médico con un con una salud de calidad el presidente que hizo las verdaderas reformas necesarias para que nuestros jóvenes y niños de las escuelas públicas tengan la mejor educación y una educación de calidad internacional que aumentó el empleo que que realmente logró el desarrollo no solamente el crecimiento económico sino el desarrollo económico y social en resumen que mejoró la calidad de vida de los dominicanos y que me vean con respeto y que cuando salga como voy a salir cuando lo decidan los dominicanos ya sean cuatro no yo no estoy pensando en en una un nuevo periodo aunque tengo el la 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 constitución no lo permite pero tengo que resolver esta gran crisis del cob y pero que cuando sea que salga del gobierno nos vean con responsabilidad el 15 y con respeto principalmente el 15 de agosto si louis abinader tuviera la oportunidad de una conversación con su padre con jose don jose abinader que le prometería luis abinader a su padre mira yo le prometería que voy a hacer un gobierno honesto transparente que mucha de esas ideas de esos sueños que él tuvo por el país nosotros claro con las diferencias coyunturales y del momento histórico la vamos a aplicar pero yo tengo un gran compromiso con su legado todo el mundo sabe y reconoce que él fue un funcionario no solamente eficiente sino honesto y transparente yo he hecho muchas veces el cuento de cuando yo tomé el carro del que él era contralor general de la república y tomé el carro sin autorización para que me llevara al karate jovencito y ese fue toda una yo me fui yo me recuerdo cuando yo llegué que el chofer me dijo mire el doctor está que ni entra a la casa y salga al lado de mi casa había muy se ha luego entonces yo cogí y me fui para la casa muy se ha durado dos horas para ver si él bajaba y esa era ese ese tipo de funcionario público es el que nosotros tenemos que imitar un función que es un verdadero servidor público ese es el ejemplo que yo tuve en él y ese es el ejemplo que yo le prometo a él donde quiera que esté que nosotros vamos a seguir